Después una de las fobias que tengo, este, me dan mucho miedo los murciélagos y eso fue porque cuando yo estaba chiquito, yo usaba mucho una linterna y entonces un día estábamos en Valle de Bravo y estábamos con mi papá, mi hermano Badir y de repente estábamos, yo estaba en la linterna en la parte de arriba y en el techo se escuchaba un ruido, ya estaban las dos apagadas, se escuchaba como un... Y entonces prendí la linterna y cuando prendí la linterna, era un murciélago y entonces empecé a gritar y entonces me acuerdo perfecto que entró mi papá, bate en mano y así de ¿qué pasó? ¿qué sucedió? Y lo primero que dije es que hay un vampiro, hay un vampiro aquí y yo lo vi con mi linterna, ¿no? Entonces, lógicamente mi papá me dice, es que no existen un murciélago, vampiro, no sé, es culpa de Batman. Todo resultó en que me terminaron llevando a dormir a su cuarto, mi papá me terminaron llevando a dormir a su cuarto, al día siguiente me creyeron, ¿por qué? Porque sí, había un murciélago, entonces tengo una fobia muy grande.